Y yo mi gente les habla George M. Rossamana Para invitarlos al mejor portal del reggaetón peruano Son de la calle punto net Ya tú sabes, de ahí vas a encontrar las mejores canciones Los mejores grupos y todo lo que respecta al reggaetón peruano Eventos y todo lo que tiene que ver con nosotros ¿Te lo dice quién? George M. Rossamana Son de la calle punto net Bailando lento Siente la música y mi movimiento Siento que ya estoy adentro Bailando lento Siente la música y mi movimiento Siento que ya estoy adentro Siente la música